Brandon tiene 7 años, es mi único hijo, pues siempre ha sido hiperactivo, desde que nació prácticamente a mí me lo diagnosticaron que tenía hiperactividad, cuando ya empezó pues en la parte motriz y en realidad siempre le ha dado mucha pereza estudiar, pero ya todo empezó a marcarse además desde el año pasado, no le gustaba ir a estudiar, o sea todos los días se hacía de enfermo, que le dolía la cabeza o le dolía, buscaba mil excusas y el proceso de aprendizaje era muy lento, entonces yo pensaba que era más bien como pereza o no le gustaba ir, de pronto era eso, perdió el año, entonces ya la profesora me dijo que para él o sea el conocimiento de ella es muy avanzado y ella sabía que el aprendizaje de él no era de un niño normal que era bueno que le buscara ayuda, entonces ya me contacté con una neuropsicóloga, me le hicieron el estudio y salió que tiene problemas de electroestrutura como una dislexia comenzó terapias el 30 de agosto, viene dos veces a la semana y pues es un proceso, o sea el cambio es total radical avanzado muchísimo, ya aprende a leer, lee prácticamente ya todas las letras dice que es capaz, antes decía que él era burro, que no le gustaba ir a estudiar porque él no era capaz que no era igual a los otros niños, pero ya pues la diferencia es total Brandon llegó aproximadamente tres meses al centro, remitido por la maestra de apoyo al neurólogo para ser evaluado, para diagnosticar alguna posible dificultad en el aprendizaje debido a que no tenía el rendimiento adecuado para su edad el trabajo con Brandon específicamente ha sido más que todo de lectoescritura reconocimiento de letras, reconocimiento en expresión y comprensión escrita debido a que fue diagnosticado con trastorno específico en la expresión escrita y lectora uno muchas veces por ignorancia no le presta mucha atención a los problemas de los niños en el colegio mientras que si alguien, o sea si en los colegios de pronto hubiera como más asesoría en cuanto a los niños que tienen estos problemas de pronto no habrían niños o que pierden tantos años o que no estudian o que los sacan porque supuestamente no quieren porque de pronto es una dificultad y uno nunca va a caer en cuenta de eso entonces yo creo que a nivel educativo se hace mucha falta más apoyo para niños con este problema